Vamos a comenzar el torneo que acabo de hacer Acá están todos los... A ver, justamente ahorita acabo de votar a los que no habían contestado Así como dije, y acabo de agregar otro medio de sorteo Los que estaban con los negros y los abregados ¿Listo? Comencemos con la batalla de LMK contra Bruce Banner Comencemos A ver, el primero que pierda... El primero que pierde... Ya, el primero que pierde... O sea, el primero que muere pierde Así que comencemos A ver... No vale bug, no vale tecla Y ya, que cosa de la batalla Les pido una gran disculpa por lo que pasó Estoy grabado a las 4 Porque se me había ido la luz Se había ido la luz Justo por donde sé que vivo yo Y entonces comenzamos viendo la partida Vemos que el MK está que lanza látigo ya Bruce Banner está que lo intenta atacar de nuevo Está que lo combate Listo, veamos ya que estamos en el MK Bruce Banner Es un pollito como podemos observar El modo básico Miren, miren, miren a MK Miren a MK como está armado Y le acaba de ganar Muy bien Ya, MK acaba de ganar A ver, listo, ahorita acaba de ganar A ver, espera un momentito Vamos acá, ahí está Vamos a ver la batalla Espérale No avanza, no avanza Ahí avanza ya Ya Veamos que Jorge va a... Robert Uy, le hace un látigo Jorge a Robert Muy bien, vemos, vemos que está haciendo su ahí Muy bien, vemos, vemos Uy, Robert contraataca también Ehm Vemos que Robert está que lo puntea Dice Jorge está que lo intenta... Isaac intenta... Isaac intenta... Un momento Ahí vamos que intenta hacer una puntea Isaac intenta puntear, ya Jorge está que intenta puntear Uy, acaba de recibir un látigo del... Lanzas Robert Ahora le acaba de dar una otra punteada más Dice Jorge intenta quemar el ataque Jorge está que lo intenta engañar Jorge está que lo evita Acá le latiguea Y recibe un básico Jorge lo puntea y falla Y... Jorge lo quiere intentar latiguear Jorge lo latiguea Lo intenta quemar Jorge intenta de nuevo Hacer otro látigo Pero vemos que... Recibe recibido por una punta Vemos... Vemos... A ver... A ver... Vemos ya... Wow... Otra vez Robert recibe... Recibe un látigo más Jorge tiene que atacar... Pero no puede... Uy... Jorge... Uy... Le acaba de caer un... El primer hit especial Y no le cae el básico... Uy... Parece que... Había usado escape... Me parece... Uy... No le cae... Ah... Tampoco la Robert... Ya... Rover... Ya... Ya... Uy... Jorge recibe... Por otro látigo más... Rover... Ya... 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 Jorge... Ya... Jorge ataca... Ya... Parece que... Robert... Se intenta... Alterar un poco... Uy... Yo te recibo... Por otro látigo más... parece que todavía no muere Uy, recibe por una punta más Robert creo que esta batalla ya la tiene ganada a Robert yo creo que soy Jorge Uy, parece que el ganador fue Jorge Uy, y acaba de ser recibido por un especial ahorita a ver ahorita acabamos de cruzar la tercera batalla de Demi Sofía contra Luis que vemos que ha entrado con una dualis que ya la acaba de quemar ahorita Luis está en desventaja porque la dualis es un personaje que baja que baja, demasiado baja así que el tag intenta ser puro básico porque sabe que ese dualis aún no puede perrelar todavía y le acaba de meter un látigo pero no creo que le haya bajado demasiado ya que la dualis es un personaje que aguanta demasiado aguanta Uy Ah, y Luis acaba de ser recibido por un básico muy fuerte de la dualis y todo se desperta, uy ah, me parece que ah, no Luis ahí se pudo haber salvado pero no se salvó ahora Demi Sofía está intentando meterle un básico Uy, lo quieren dar 6 infinita Luis es que se corre de la dualis la dualis es recibida por un látigo Uy, le acaba de pelear y le metió un especial ah, 4 gi le sacó le acaba de sacar 4 gi le acaba de sacar Luis Uy, y la ganadora es Demi Sofía muy bien, felicidades Demi Sofía ahora vamos a colocar acá Demi se acaba de perder muy bien hacemos esto muy bien muy bien muy bien ahora le toca Guachiturro 666 contra mi luego que Mr.Clayde acaba de ganar por Waylover porque Guachiturro 666 no se ha presentado no se que yo le pondré acá que que pasa a la semifinal a la casi semifinal listo acá pasa entonces ahora vamos a pelear ahora peleará el MK contra XX Robert XD 0 de ahí peleará Demi Sofía contra Mr.Clayde ok bueno entonces vamos a la a la batalla una de las casi últimas batallas ya a ver a ver comenzamos la batalla de Robert X ya contra el MK uy le acaba de meter el MK un puntazo a Robert mientras que Robert no se lo espera intenta engañarme para que haga con el click y se entregue el MK está intentando puntear nomás a ver como podemos ver uy le acaba de agarrar un básico entero los 3 kills le acaba de sacar uy le subió una perla ah el MK también le subió una perla creo que se le había lajeado pero no a ver veamos 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 uy acaba de recibir otra no le acabo de a ver eso normal es que se lajea así ya parece que el MK está que no se salta intenta matarlo a ver ya uy Roberto le acaba de dar un buen punteado intenta perlear y está que salta para atrás el MK de nuevo le puntea pero falla está que salta para atrás Robert el MK de nuevo otra punteada más como Robert se había entregado había aprovechado intenta que hacer puro básico y parece que no le acaba de perlear ya nada el MK le trae un básico muy bien vemos que otra vez le acaba de perlear otra vez con una punteada le había perleado algo muy difícil de hacer puede ser Robert está que se viene a mi a ver el MK de nuevo intenta que otra vez se acaba de entregar para que el MK le apuntee de nuevo el MK se acaba de arreglar pero le acaba de hacer un látigo Robert hasta que le atinó un látigo mientras que el MK está que intenta y Robert acaba de derrotar a el MK comenzamos a jugar comenzamos a ver comenzamos a ver casi en el final y bueno la semifinal ya estamos nocturnos versus Demi y Zodia Demi y Zofia uno parece que se acaba de salvar de la llave pero nocturno acaba de recibir un básico completo de la dualis eso baja demasiado bueno vemos que nocturno está quedando puro básico ya que la dualis no puede perlear la dualis acaba de sufrir una llave completa del nocturno nocturno está siendo un puro básico otra vez le acaba de hacer otra vez la dualis recibe y acaba de morir tan solo con dos llaves y unos cuantos básicos especiales a la final como todo comienza todo acaba comenzamos ahora bueno vamos a terminar y voy a vamos a comenzar la batalla ok listos todos listos vamos a vamos a comenzar y como final ya de este evento de ese torneo que tengo Roberto está siendo punteado por nocturno nocturno está que espera de nuevo está que lo sigue está que lo sigue Roberto acaba de puntear se acaba de regalar y nocturno no lo aprovechó por lo menos dale una punteada Roberto está que se pega la esquina de ataque ese básico uy parece que nocturno acaba de recibir una buena perla Roberto lo acaba de puntear vemos que nocturno intenta intenta desconcentrarlo Roberto se acaba de entregar el Dneo nocturno le acaba de lanzar una punteada tiene todo suceso de zodiacal de velo tiene una buena velocidad por lo que podemos ver bajará la lancia un látigo le acaba de dar a Roberto nocturno está siendo perseguido deneamente nocturno está que se cubre le acaba de Dneo una punteada está que esperar nomás como podemos ver Roberto está que sigue ya que se sigue esperando ya que nocturno está que lo intenta desconcentrar ya que lo quiere marear creo le engaña con especial Roberto no se no le pasa nada Roberto también le engaña con especial nocturno se acaba de debajo poner debajo de la tierra ya nocturno se acaba de hacer un látigo uy parece que a Roberto le di un látigo ah se acaba de enlajar un poco nocturno está que lo intenta marear Roberto no se deja marear uy parece que nocturno acaba de recibir un látigo pero se cubrió igualmente pero no lo acaba de pelear nocturno está que lo sigue está que lo sigue está que lo sigue lo que engaña con Fer le está muy pegado ahí parece que se va a acabar el tiempo joder no nocturno está que lo sigue lo acaba de latiguar uy Roberto le acaba de dar un látigo más casi lo quema ahí nocturno está que lo sigue está que lo sigue uy le acaba de hacer otra punteada más creo que ya está la patoma porque una punteada baja demasiado con todo su sed de velo zodiac nocturno está que lo entienda engañar nocturno está que lo engaña nocturno está que lo engaña nocturno está que lo engaña con el especial pero Roberto parece que no le interesara como si hiciera el especial parece como que Roberto no le interesa que le caiga el especial y lo mate nocturno se aleja acaba de cambiar la hacha nocturno no sé creo que se quiere burlar de Robert que lo puede meter con hacha nomás a ver veamos no parece que se acaba de meter en problemas creo listo y acaba de cambiar a lanza nocturno se aleja un poco porque yo creo que no quiere pelear ahí en el arco Robert acaba de cambiar a la taga acaba de cambiar a lanza de Robert ya nocturno acaba de ser recibido por un látigo nocturno acaba de ser recibido por un látigo nocturno se acaba de integrar a Neor se recibió por una punteada todo está que eviten los ataques pero Roberto le acaba de otra punteada más más una pelia que le acaba de dar otra pelia más sin una punteada pero creo que Robert debería entender que como no tiene su sed su punteada no le va a bajar mucho tampoco la si a ver ya abajo se me hace ya nocturno está haciendo una punteada ahhh se acaba de la que a ver uy bueno parece que ese látigo esa punta fue lo único no dejó restos no dejaron ningún resto bueno no felicidades ok me he puesto a ver segundo como procederé a enviar los regalos ahorita mismo o parece que me acaba de eliminar al Neor nada ya es bueno a ver vamos a proceder a enviar el regalo al ganador como pueden ver acá tenemos a ver bueno como podemos ver las primeras rondas los han eliminado de ellos acá ellos y acá Robert el ganador fue Mr. Kleider me dijo que el regalo no le enviara a su cuenta me dijo que se lo guardara por algo no se que tiene que hacer algo pero ya yo se lo guardare en la cuenta yo lo conozco a él es mi amigo vamos a proceder a enviar su regalo a Robert xd que es el segundo puesto listo vamos a enviarle a xx a ver como xx Robert Robert x de 0 felicidades segundo puesto ya bueno entonces enviamos enviar muchísimas gracias por participar este regalo se lo guardo para mi amigo dijo que se lo guardara yo tengo que lo guardo ahí tengo otro idea miren por acá a ver bueno ahí está ya miren ya así que yo acá me despido suscríbase a mi canal dale me gusta si les gusto piden si quieren que haga sorteo ahora y compartan mi video espero que les haya gustado cuídense y y y y y y y